¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Kimberly Loaiza podría haberle ocultado algo a sus seguidores y yo os voy a mostrar de qué se trata en este vídeo. Este salseo me lo habéis enviado a través de mi cuenta de Instagram. Os dejo abajo el link en un comentario fijado para que podáis seguirme y hablemos de salseos como este. El link que me habéis enviado a mis mensajes directos es un tuit de zorrito youtubero, que es este que estáis viendo aquí, en el que él dice que este comentario en la foto de Kimberly Loaiza ha desaparecido y por lo tanto, según él, Kimberly Loaiza les habría ocultado este comentario a sus seguidores. Pero, ¿qué es lo que dice este comentario para que le haya podido molestar a Kimberly Loaiza? Pues os pongo en situación. Ayer Kimberly publicaba este vídeo y este texto en el que alababa su cuerpo. Decía que ella está cansada de las críticas, básicamente de los que la llaman gorda, operada, etc. Y decía que estaba muy orgullosa de su cuerpo y por eso lo mostraba. Porque a pesar de haber dado dos veces a luz, ella se sentía orgullosa con el cuerpo que tenía. No sentía que se le hubiese quedado deformado ni nada. Bueno, pues hay alguien que ha puesto un comentario que Kimberly, según zorrito, habría borrado. Y este es el comentario. El problema no es ese. Tu cuerpo es perfecto tal y como es. Este es como estés aún después de dar a luz dos nenes. El problema es que no eres capaz de subir alguna fotografía tuya o vídeo sin abusar del Photoshop y las ediciones. Y te atreves a decir que así eres. Es una burla para todas las mujeres tus seguidoras que son mamás así como tú. A todas como tienen un problema cañón de autoestima después del parto. Porque les quieres venir a hacer creer que así quedaste después de ser mamá, tienes el descarado de mentirle a tus seguidoras con un cuerpo, con un rostro que no es tuyo porque está completamente editado. Y de paso, que debajo de dichas fotografías quieras hacer mención del amor propio y aceptación postparto. Edítate todo lo que quieras. Todos lo hacemos. Todos somos libres. Pero date cuenta de la influencia que tienes y no engañes a tus seguidoras con falsos mensajes de autoestima porque no van. Mira chicos y chicas, yo no comparto este mensaje porque evidentemente todos retocamos nuestras fotografías a la hora de subirlas a las redes sociales. ¿Eso quiere decir que tenemos poca autoestima? No quiere decir que una fotografía queda mejor cuando está editada. Pero cualquier cosa en una fotografía, tanto tu cara como si de pronto sacas un jarrón con flores y está editado, siempre va a quedar mejor. Eso no creo que sea un problema de autoestima, sino de gusto a la hora de publicar tus fotografías. Además, Kimmerry Loaiza está publicando un montón de vídeos enseñando su tripita y en estos vídeos no puede retocar su tripita. Es decir, que se siente orgullosa con su cuerpo. Que le pone filtros, sí. ¿Y quién no? ¿Es un problema de autoestima o de que nos gusta vernos con los filtros? Me gustaría ser vuestra opinión. Yo no comparto este comentario que le han escrito a Kimmerry Loaiza. Y por otro lado, tengo que hablaros de otra polémica que también ha abierto Zorrito Youtubero, que es que nuevamente ha criticado, como no, los besos que Juan de Dios Pantoja se da con sus hijos. Aquí vemos a Juan de Dios dando un beso, un piquito en la boca a Kima y un beso en la frente a Juanito Junior. Él, evidentemente, por lo que le critica Zorrito a Juan de Dios, es por este pico que le da Juan de Dios a Kima. Yo, a ver, no lo he hecho nunca con mis padres, nunca me he dado un pico, pero sé que mucha gente lo ha hecho. He visto amigos, a familiares. A mí no me resulta aberrante, ni molesto, ni nada. Creo que es algo hecho con amor puro y sin intención de que tenga ningún mensaje oculto o alguna intención oculta, oscura. Nada, o sea, es un pico y punto. Y a mí no me molesta ni me aberra. Me gustaría saber vuestra opinión también sobre este tema, a ver qué es lo que consideráis. Y tengo que comentaros más cosas porque, atención, Kimberly, ha tenido un accidente durante sus vacaciones. Os cuento lo que ha pasado y os muestro las imágenes en un vídeo que os dejo aquí fijado. Ah, y por cierto, Zac Efron ha sido viral, ha sido noticia, porque según muchos de sus seguidores se ha destrozado la cara. Os muestro cómo tiene la cara actualmente en un vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle al like si os gustó este salso y suscribíos para más.